Bienvenidos, bienvenidos, estamos arrancando Reacción en Cadena, jueves, aquí estamos con mucho gusto. No vamos a dramatizar, pero ¿qué le pasa al bicampeón del fútbol mexicano? No ha tenido un buen campeonato, plagado de lesiones, y yo me atrevo a decir plagado de cansancio, plagado de cansancio en América. ¿Cuántos lesionados del plantel de 23? 18 han pasado por, en un gran porcentaje por lesiones de diversa índole, y se suma una más, la de Víctor Dávila anoche. ¿Qué reto? ¿Qué reto para la Federación Mexicana de Fútbol y la Comisión de Arbitraje? Si el América pide la inhabilitación del jugador del Cholos, vaya trompo, vaya trompo al aire que tendrá la Comisión Disciplinaria. El América está ahí. Décimo lugar, décimo lugar. Qué complejo para el América. Nadie visualizaba que el bicampeón estuviera ahí. Mientras Cruz Azul y Toluca marcan la pauta del fútbol mexicano, la gran pregunta es, ¿son solo lesionados lo que hoy adolece el América? ¿En dónde ha perdido el América este estilo? O le pasó, como diría aquel pasaje del libro bíblico, como a Goliat, lo sacaron de su nido y se volvió débil? Porque hoy, coincidentemente, el América no está en el estadio Azteca y es un equipo muy débil. Es un equipo que no anda. Es un equipo que necesita una sacudida. Este fin de semana tiene ahí a Monterrey. Ahí se juega el futuro. Sería un fracaso que el América ni siquiera alcanzará el play-in, definitivamente. Pero si ustedes visualizan cuál es la parte final del campeonato regular para el América, es Monterrey, en la ciudad de los deportes, van a Mazatlán contra los cañoneros, reciben a Pachuca y cierran en Toluca. Ahora, ¿cuántos puntos podrá sacar el América de estos últimos doce? Doce que le quedan en disputa. No hay pretextos en América, no. Pero si hay una desesperación y ayer quedó, claro, con un jardín ya encolerizado, enfrentándose ahí a Juan Carlos Osorio. El campeonato, el torneo, se les está yendo de las manos. El América está desesperado. ¿Quién va a salvar al América? Hoy, el salvoconducto es el play-in. El play-in, sí, reclasificación, repesca, llámele como le quiera llamar. Pero es lo que aspira el América, el bicampeón. El de los cinco títulos en un año, hoy, ha perdido el rumbo. De esta manera, arrancamos. Reacción en cadena. Pero el fútbol es así, es circunstancial. Por veces tú juegas muy bien, no ganas. Otras veces ni juegas tan bien ni ganas porque encuentras un gol. Porque por veces el rival tiene sus méritos. Darte un ejemplo, hoy el partido tenía todo para irnos al intervalo ganando un cero. Imagino que sería un otro tipo de partido. Lamentar demasiado. El primer gol tiene mucho más a ver con la arbitraje do que con los méritos de Tijuana. Entonces, ya te complico un poco porque es un gol completamente ilegítimo en mi visión. Es una falta, para mí, hasta escandalosa en Israel Reyes. No consigo concebir cómo ni el árbitro ni el VAR marcan. Yo quiero aquí hacer este protesto. Y también ya de cara, ya digo, a la federación que no adianta multarme. Tiene que hacer algo con relación al arbitraje. Lo que pasó hoy aquí no puede volver a pasar. Estamos competiendo partidos importantes. Cada punto puede ser crucial en la clasificación. Y si la Liga Mexicana quiere ser una liga importante, y yo estoy también aquí trabajando para esto. El americanismo hoy, después del bicampeonato, va a calificar solo porque existe el play-in. Porque si no, sería igual que los otros bicampeones en la historia de los torneos cortos que en el siguiente año no califican. Hablo evidentemente del tema de Pumas. Hablo, claro, que del tema de León y del tema del equipo roquinero del Atlas. Si no fuera por el tema del famoso repechaje y play-in, el América no calificaría esta temporada. Y no va a calificar de forma directa. Ya no va a calificar. Y por eso es en un drama, Luis. Por eso hacen un drama. Por eso Yardín. A mí me llama la atención porque es cuando cuando una persona misógina, una persona racista, clasista, sale a decir que se están burlando de él, ¿no? Este famoso el racismo que creen los white sikers, que es el clasismo a la inversa. Cuando en América sale a hablar del tema de arbitrajes, cuando dices, no, o sea, perdón, pero ustedes son los padres, ustedes son los que han generado esa controversia histórica dentro del fútbol mexicano. Dejen, 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 dejen de mamar. No puede ser posible. Como son las cosas, la verdad. Y seguramente por eso Gerardo está molesto, porque en la junta editorial decidimos que fuera yo el que diera el editorial. Y eso le molestó muchísimo. Ya sabrás cómo en la crisis yo tengo que ir. Bueno, seguramente igual y ahorita viene una contraeditorial, ¿no? De Gerardo. En un momento más lo vamos a escuchar. Pero ese es el gran tema, ¿no? Es el mundo del revés. El América quejándose del arbitraje. Les pregunto, americanistas, ¿cómo ganaron los dos últimos títulos? Los que presumen del bicampeonato. Sí, no, no, no. Por eso. Con polémica arbitral, ¿eh? Polémica arbitral en medio. Por eso a mí es lo que me llama la atención. Que sean tan doble caras, tan doble discursos, tan doble morales. A ver, ayer era un partido muy caliente, porque Juan Carlos Osorio entendió que era el juego para sacar y dar ese golpe de contundencia del equipo de Xolos de Tijuana, que después de estar abandonado por mucho tiempo, va a regresar a calificar el equipo de Tijuana. Va a volver a jugar una liguilla. Y hay un gran artífice, ¿no? Y está peleando el pase directo. Pero, dicho sea de paso, claro que es el mejor juego de la América de la temporada, ¿eh? Para mí. Contra Tijuana. Vimos a un buen Henry. Y claro que van a justificar el tema de las lesiones. Y está el tema de Dávila. Que claro que hay una lesión. ¿No? O sea, me queda clarísimo. Y es dolorosísimo porque si no has recuperado bien a tus arietes, a tus figuras, a Valdés, al tema de Fidalgo, y ahora le sumas al que trajiste a reforzar, que luego, luego llegó e hizo gol, como es el caso de Dávila, pues te pesa, te pega. Pero, pero en verdad lo de Yardín, salir a hablar de esto, es como, no nos chupamos el dedo, cao. No nos chupamos el dedo. Porque además el primer gol de la América también viene contaminado. El gol con el se va de frente del equipo americanista es un gol que tenía que haber sido inhabilitado, que no tenía que haber contado. Entonces, no sean cínicos, no sean caraduras, no sean sinvergüenzas, no mames, no, no va por ahí, no va por ahí. Me sorprende, me sorprende, son patadas de ahogado, hay una desesperación. Y ojo con lo que voy a decir, Luis, América sigue siendo candidato al título, para mí. Sí, porque si le estoy dando un porcentaje de oportunidad real para que Guadalajara sea campeón, para que Tigre sea campeón, para que Monterrey sea campeón. No, a ver, Luis, me vas a decir, Luis, Luis, aunque tú lo niegues, esto apesta a que los cuartos de final ya están definidos, ¿eh? Si sabes cuál va a ser. No, a ver, dime. Cruz Azul América. Cruz Azul América. Muy bien. Cruz Azul América. Muy bien. Prepárate, porque los cuartos de final va a ser Cruz Azul América. Muy bien. ¿Estás listo? Estoy listo, preparado, ya me puse el cinturón. Después de escucharte, entonces, íbamos a empezar a bufandear. Anoche jugó el baleta azul, anoche jugó el campeón, el próximo campeón del fútbol mexicano. Anoche, el América está borrado. Anoche, en la Ciudad de los Deportes, Cruz Azul volvió a demostrar con el regreso del Toro. El regreso del Toro, que es el candidato uno al título, el dos es Toluca, no es obra de la casualidad. No, porque ya también chole con el América. O sea, ¿por qué no le damos un espacio a Cruz Azul? ¿Te gusta cómo juega? ¿Te agrada cómo juega? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué minimizan la Cruz Azul? ¿Por qué esa necesidad? A ver, antes de eso, mejor vamos con el tío Genaro. Genaro. Vamos, déjalo, porque se quería meter y se quería meter. Y lo viene manejando con calma. Ya se está, ya llegó a su lugar. Con calma. Y adelante, tío Jerry. Porque sí le molesta que no haga el editorial, ¿verdad? Claro, claro, claro. O sea, hoy él siente que nos empoderamos del programa y entonces va a decir, no, 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 no. Entonces, hagan de cuenta que estos últimos 15 minutos de programa no existieron. Porque aquí a continuación viene la eminencia del periodismo deportivo. El hombre más clarividente que tiene el fútbol mexicano. Top del periodismo. Velázquez. Top del periodismo. De adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, ya mejor ubicados en un lugar más tranquilos. Entonces, con toda esta verdaderamente absurda reclamación que ha hecho André Yardina acerca del arbitraje de ayer, la verdad es que lo del Curro Hernández ha sido malo para todos lados. Y ha sido de una manera, me parece, alarmante, ¿no? Que este árbitro siga pitando. Que este árbitro siga teniendo actividad en el fútbol mexicano. Después de ser agresor de futbolistas, de no aplicar bien el reglamento, de no estar básicamente en lo que tiene que estar. Que es una concentración máxima y aplicar la justicia. Se queja Juan Carlos Osorio, por supuesto. Bueno, Juan Carlos Osorio se quejó, bueno, se quejó, lo expulsaron. Bueno, pero de una falta del Chicote Calderón antes del gol de la América. Y tenía razón, como también tenía razón Yardín, de que hay una falta previa al gol de Xolos. Pero me parece que más allá de las faltas o no faltas, o la aplicación o no aplicación del reglamento tan absurdamente, ¿no? Con los árbitros mexicanos, sí hay que detenernos en ver los pretextos de la América. Que hoy en la América está en el lugar 10 de la tabla, en el lugar 10 de la tabla. Y no está fuera del play-in porque los que están abajo de él son malísimos, malísimos. Lecaxa no aprovechó, León no aprovechó, Mazatlán, que se acerque, imagínense, hasta Mazatlán le puede quitar el play-in a la América. Si hay una crisis de resultados, como está habiendo, existe un mal funcionamiento de la América. Y un mal funcionamiento que, ya lo decíamos, ¿no? Ganó dos títulos gracias a errores garrafales de los árbitros contra Tigres, una expulsión injusta y contra Cruz Azul en un penal mal marcado, ¿no? Pero no era el equipo dominador en la temporada como lo ha sido Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul está siendo un equipo dominador, ya hablaremos más tarde de Cruz Azul. Pero lo cierto es que la América no ha sido brillante en esta última etapa y el árbitro, perdón, el técnico Yardín explota porque está ahora sí ya en su papel de paredes sufrir, ¿no? De entrenador de secundaria que todo está mal, que todo lo que les rodea es en contra de ellos, todo es malo, todo es malo, todo es malo, pero nunca habló cuando los favorecieron, eso es la realidad. Entonces cada quien habla de lo que le conviene hablar en una rueda de prensa. A mí me parece que la América está lejos del nivel, pese a lo que se ha vivido, ¿no? Lo de Brian Rodríguez no lo veo en el nivel que estaba la temporada pasada, lo de Aguirre puede ser una pieza que pueda funcionar, al chiquito Sánchez lo vi un poquito más involucrado, pero los refuerzos no han sido los que realmente tienen que ser. Que si fue de mala leche la lesión a Víctor Dávila, pues que vaya y reclamen y que soliciten la inhabilitación. Eso es lo que tiene que hacer la América, no estánse quejando y pataleando, parecen de verdad caprichositos, ¿no? Los caprichositos de la América, en fin. No les sabría decir porque lo normal hay que evaluarlo mañana o pasado para ver si es un tema muscular o no, entonces no tengo respuesta con relación a eso, le aprieto un poquito el posterior y hay que ver, él por precaución pide el cambio, pero bueno, no sabemos hasta dónde llega la gravedad del asunto. Bueno, con relación al otro, al final quedan cuatro partidos que intentamos separar lo que es la fase regular y lo que va a ser el playoff, creo que son dos torneos completamente distintos, entonces hoy tener el foco en estos cuatro partidos, tratar de competirlos con la misma seriedad, con la misma humildad y siendo nosotros que es lo que nos trajo hasta acá y ya el tiempo dirá cómo va a terminar Cruz Azul en esta fase regular. Pero hoy estaríamos desviando la atención a un futuro que está muy lejos todavía. Sí, 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 ahí está el lanzo, el mismo, eo, 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 azul. Azul, Cruz Azul, qué ilusión, qué es una gozada cada partido ver a Cruz Azul, te emociona, te divierte, más allá de que uno sea Cruz Azulino, cualquier aficionado se sienta en el sofá y dices, qué espectáculo es Cruz Azul, qué gozadera, voy a utilizar una de las frases de los millennials, es una gozadera ver a Cruz Azul, sentarse, disfrutarlo, línea por línea, ¿no? Y ¿sabes qué? Sobre todo Enrique Bombeas, el futbolista de Cruz Azul está disfrutando lo que hace, ese es el punto fundamental del estado de gracia en el que hoy está Cruz Azul, el futbolista está disfrutando esta etapa. Por eso es el Valeta Azul el equipo que va a ser campeón. Anótalo hoy, eh. Mira. Jueves 24 va a ser campeón hoy. Cruz Azul hoy tiene un reto durísimo, 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 porque de entrada yo no creo que sea un reto duro Pumas, ¿no? Pero Cruz Azul sí visualizo que va a ser el equipo con más puntos en la historia de los torneos cortos, jugando con 18 clubes. Esto que tú dices, además el que mejor juega, el que más bonito juega, viene de perder una final que tuvo que haber ganado contra el América, eso que quede clarísimo, ¿no? O sea, que no quepa duda que Cruz Azul tuvo que haber sido campeón del fútbol mexicano el torneo pasado. A mí, a mi entender, les robaron el título, les quitaron el título, el penal nunca tuvo que haber sido marcado. De hecho, el juego, y para la gente que se acuerda de aquel partido, sobre todo ese juego de vuelta, el trámite, el manejo de juego, las jugadas de peligro las tuvo el tema de Cruz Azul. Mucha falla, el caso inminente también, que fue una de las mejores noches de Malagón, ¿no? Dos, tres atajadas muy, muy, muy afortunadas y precisas. Y no se cayó Cruz Azul. No se cayó. Fíjate, fíjate la intuición para decir, a ver, Antuna no anda en nuevo andar, déjalo ir, pues no lo necesitamos, ¿no? Y ayer que recuperan al Toro Fernández, Mayakumakis, pues dices, güey, o sea, este equipo, con la profundidad que tiene, realmente sí es un baleta azul. O sea, este sí es una auténtica maquinola, como le llaman. Este es un equipo que gusta, que agrada, que empodera el Cruz Azulino. Porque aún siendo bicampeón del América, no tenía estas pinceladas. No las tenía, ¿eh? Bueno, ojo, yo creo que también Yardín, este primer torneo en el que termina siendo campeón el título contra Tigres, que también está marchado ahí en una jugada, sobre todo la de Fulgencio. De todas maneras, creo que el caso de Quiñón es muy bien conectado, entró muy rápido, y de todas maneras dominaron, Luis, ¿no? O sea, fueron líderes generales los dos torneos, ¿no? O sea, también, ahora sí que al César, lo que es el César, ¿no? Pero sin ser espectacular, sin ser espectacular, era eficaz el América. No fue espectacular, ¿no? Es la realidad. Y hoy Cruz Azul te agrada, en verdad. Mira, yo me atrevo, insisto, va a ser el campeón. Hoy no hay quien le compita. Y ves cómo empiezan a trabajar de buena manera. ¿Tú te acuerdas de algún torneo del fútbol americano que existiera un campeón tan anticipado? Sí, sí. El Toluca de Cardoso. El Toluca de Cardoso y de Mesa, de Staida, Bundis, de Bundis. También el Pachuca de Mesa, ¿no? Con Caballero. Del Flaco Macías. Pero no tan dominante. O sea, ese Toluca creo que nos termina marcando a nosotros como generación. Ese Toluca de que sabías que agarraban y había goleadas. O sea, el récord de puntos lo tiene Toluca con más partidos, con 19, ¿no? El récord de goles de un líder anotador lo tiene José Saturno Cardoso. O sea, cómo llegó a ganar finales goleando a Santos Laguna, ¿te acuerdas, no? Con el Serif Girarte. Es decir, desde hace 24 años más o menos no encontrábamos un líder tan dominante en el fútbol mexicano. Que eso lo llevó como consecución de un tricampeonato. Y hoy Cruz Azul toca esos hilos. A ver, lo que decían y entiendo la maquinaria que existe, que a la América le queda chica, a la liga. Era pura verborrea. Hoy Cruz Azul, sin el afán, porque tristemente Cruz Azul, el aficionado con micrófono que me incluyo yo, de Cruz Azul es más sensato, si te das cuenta. ¿No? Más tranquilo, porque hoy Cruz Azul está ahí en el top. Está top. Me atrevo a decir en estilo de juego, y hoy que está, que Sudamericana, que Copa Libertadores, que los brasileños están ayer, este, Diego, ¿cómo se llama el ex técnico de Cruz Azul? Ayer hizo otra Cruz Azul, ¿no? Sí, el Peñarol. El entrenador de Peñarol, ¿no? Diego Aguirre. ¿No? O sea, viene una final de Copa Libertadores completamente brasileña. Por cierto, atención, gente, ya salió, hoy se hace oficial ya la venta de boletos. Creo que esperaban ver cómo venía el pulso. Y ya saben que River, pues, está afuera, ¿no? Y por eso ya hoy se hace oficial la venta de boletos en las aplicaciones de Connebol. Ya están ahí. A lo que hoy me atrevo a decir, sin ser tan conocedor, porque tampoco veo a la Liga Uruguaya ni la chilena, ¿no? Hoy Cruz Azul está ahí en el top de... ¿Se daría un tiro con los brasileños hoy? Sí, claro que sí. Pero directo, ¿eh? No hay... O sea... A ver, el Botafogo, el Botafogo al final del día ha tenido una buena temporada y evidentemente Atlético Mineiro, pero son sorpresas. Claro. Que lleva un par de años que los proyectos más fuertes brasileños son del Flamengo, el Fluminense y el Palmeiras. Pero vamos, hoy sí la Liga Brasileña tiene seis proyectos que pueden competir palmo a palmo con Tigres, con Monterrey, con Cruz Azul, con este mismo América, con Chivas, ¿no? Estos equipos que en los últimos años también, estos cinco equipos que han estado en semifinales constantemente, el fútbol mexicano, que son los cinco que acabo de mencionar, Toluca, me hace falta sumar ahí, claro que podrían competir contra estos seis brasileños. O sea, hoy el fútbol mexicano, yo creo que la Conmebol, la Libertadores, añora el regreso de la Liga MX, porque los argentinos en crisis, tirados, o sea, hoy hace mucho tiempo que dejaron de competir, se alcanzó a meter boca a puro empatito, ¿no? Con el Neva Almirón y terminaron llegando a esta final que tampoco había, aún no lo jugó, no pudieron, el caso de River, que ha jugado ya también un par de finales contra los brasileños, pero no, no están en esa altura de Peñarol, pues una diferencia abismal, ¿no? O sea, ayer no le alcanzó al club uruguayo ni meter las manos, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la realidad, ¿no? Digo, faltan las vueltas, pero esto que tú dices, creo que el fútbol mexicano, sí, 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 lo extrañan tremendamente, y proyectos como este Cruz Azul, como este Cruz Azul, sería campeón de Copa Libertadores sin lugar a duda, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Exacto. Pero bueno, vamos a escuchar al tío Gerardo. ¿Otra vez? ¿Qué piensa de la máquina, de la maquinola? Adelante. Pues sí, bueno, Cruz Azul tiene un dominio absoluto, tiene una comunión absoluta con su gente, es un equipo que más allá que está agradando, que está teniendo cada personaje que entra al terreno del juego, cada futbolista que asume la titularidad, asume también la responsabilidad para poder salir adelante en una manera verdaderamente impresionante. La comunión con la gente, con el Estadio Azul, es impresionante, que en un martes, en un miércoles, contra Juárez, termine llenándose un estadio, el Estadio del Pueblo, ¿no? Porque es el Estadio del Pueblo, es el estadio más feo que tiene este país. Incómodo, con el tráfico que había, en fin. Y eso habla muy bien de lo que está haciendo Anselmi. Anselmi tiene perfectamente clavallero, sale con una cuestión muscular, Yaokoumakis, es difícil decir el nombre del griego, Yaokoumakis sale y viene Saliba y anota un par de goles. Muy bien, una manufactura espectacular, con un equipo que sabe perfectamente a lo que juega, Que tiene clarísimo, ¿no? Lo que es, lo de Levy, por ejemplo, es de los jóvenes que han llamado la atención en esta temporada. Fue a selecciones infantiles, regresa y le va a sumar los minutos que le faltan seguramente al equipo de Cruz Azul para cumplir con esa cuota. No van a perder tres puntos, van a ser, si siguen ese ritmo con los cuatro partidos faltantes de la temporada, van a romper el récord, van a romper el récord de puntos del fútbol mexicano. Y esto habla acerca de lo que ha sido Anselmi como entrenador, lo que realmente ha sido Martín Anselmi, lo que ha sido Diego Alonso. Ayer entró Fernández, anota en la Sub-23, anota en la noche, o sea, juega en la mañana y anota. Juega en la noche, lo meten de cambio, reaparece y anota. Es decir, es un equipo que está conectado de arriba a abajo, o sea, por todos lados está conectado. El equipo de la máquina y es el gran favorito. A mí me parece que nada más hay un equipo que podría hacerle sombra al Cruz Azul en la liguilla y tal vez, si los casos van con la normalidad, pues tendría que ser en la final. Y ese se llama Toluca. Para mí es el rival a vencer para el equipo de Cruz Azul. Toluca bien dirigido, con una muy buena configuración defensiva. Cruz Azul tiene muchos valores, también Renato Paiva, para poder pelear por el campeonato. No nada más Martín Anselmi, también Renato Paiva. Y Renato Paiva tiene al mejor jugador de la liga en este momento, que es Paulinho. Y Cruz Azul tiene el mejor conjunto que tiene la liga, con Martín Anselmi dirigiéndolo. Pues es que se va a poner sabrosa la liguilla, una liguilla donde, pues hoy, yo dejaría atrás a Tigres, dejaría atrás a América, dejaría atrás a las Chivas, dejaría atrás a los Pumas. A lo mejor Monterrey, si está de vena, puede hacer algo. Pero esos bandazos que da el Monterrey con el sonrisito de Michelis, es bastante complejo predecir. Para la Federación Mexicana de Fútbol y quienes somos parte de ella, hoy se cristaliza un paso más hacia el sueño de tener un tercer mundial en casa. Es importante recordar que este esfuerzo empezó en el 2015. Se nos olvida que ya hemos hecho un largo camino para prepararnos. Y hoy cristalizamos de la mano de la jefa de gobierno y de todos quienes nos acompañan, la oportunidad de generar un modelo de colaboración. Vamos a mostrar a los cientos de visitantes que nos van a ver. El fútbol es muy importante y desde nuestro lado no perdemos la responsabilidad de que en gran medida somos responsables de lo que pasará en la cancha. Pero eso es deporte y el resultado es incontrolable. Sin embargo, todos nosotros tenemos la oportunidad de lo que pasará fuera de la cancha. Y eso es totalmente controlable, medible y es la manera en la que podemos mostrar al mundo la mejor cara de México. O en que tenemos pocos días de arrancar este gobierno, a prepararnos de manera coordinada entre gobierno y las distintas instituciones privadas que vienen trabajando ya desde hace tiempo. Y es la manera en la que podemos mostrar al mundo la mejor cara de la cancha 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 de la cancha. Los mejores ancha de la cancha 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 de Tengo información. A ver. El gobierno federal empieza la inversión para la Copa del Mundo. Primera inversión, 3 mil millones de pesos. 3 mil millones de pesos que operará la Secretaría de Marina en las reformas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El presupuesto destinado es de 3 mil millones de pesos. ¿Y qué va? Quieren involucrar a la ciudadanía, ¿no? Quieren involucrar a la ciudadanía. Viene el... Ahí te va. Se abre el concurso para la renovación de fachadas, ambulatorios, salas de espera, áreas de banda de equipaje y migración. Se abre un concurso abierto a arquitectos, empresas. Hay 11 rubros. 11 rubros que hay que mejorar. 11 rubros en los que hay que mejorar. 100 mil pesos se va a llevar el ganador de cada rubro. Está abierto ya el concurso. Lo pueden checar en la página del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se abrió ya el registro desde el día 21 de este mes. Cierra el 27 de octubre. La entrega de propuestas es el 15 de noviembre. Por ahí va también el concurso. No solo lucha libre del cine mexicano de hoy. Sí, exacto. Hoy, de hecho, vuelo ahí también para Oaxaca y esa conectividad que tanto mamaron. Es increíble, la verdad, la del AIFA. Así que, bueno, y Toluca, ¿no? Y Toluca. Pero bueno, esto que va, eso que les estoy diciendo, tiene que ver única y exclusivamente con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Benito Juárez. Mira, ahí aparece en pantalla la convocatoria, 3 mil millones de pesos. Ahí está lo que se piensa hacer, ¿no? Vamos con el tío Genaro, ¿no? Sí, y nada más te iba a decir algo, pero ya se me olvidó de esto. Vamos con Gerardo, y ahorita te digo. Gerardo, lo único que le voy a decir es que, además, los gobiernos no tienen por qué estar poniendo dinero. No tienen por qué estar poniendo dinero para la Copa del Mundo. Hubo muchas, pero muchas sedes que se fueron al carajo en Estados Unidos debido a eso. Debido a que el gobierno de Illinois, por ejemplo, no quería hacer una exención de impuestos. Por ejemplo, el gobierno de Arizona tampoco quería hacer exención de impuestos. El gobierno de Colorado, aunque los de Colorado digan que fueron por la sede, tampoco quisieron hacer absolutamente nada del pago de esta situación. ¿Por qué demonios tendría que pagar México las cosas? ¿Por qué tener que hacer las cosas para la FIFA? En fin, no sé qué pienso. Ahí está Gerardo Velázquez de León. Traía muchas ganas hoy de hablar del tío Jerry, muchas ganas de hablar. Se pudo haber conectado, pero bueno, en fin, traía muchas ganas de hacerle al mame el tío a la distancia. Luis, ¿vamos a una pausa? Oye. Vamos a una pausa. ¿Me estoy sintiendo mal del estómago? ¿Otra vez? Sí. Dale. Ya el divo Tapateo ya también se va. La diva de Cholula ya también dijo, no, si yo no hago en la editorial, no entro, no dialogo. Yo solo dialogo con el jefe Vargas, con Rosique, con mis compañeros aztecos. Pero con nosotros no quiso hablar. Bueno, dale. Vamos a pausa. Tu próximo viaje puede convertirse en tu entrada al festival más top de la Ciudad de México. Entra a Hexa.tv para participar en La Recompensa. Vuela mejor, vuela bien con Volaris. Sin importar cuál sea el motivo, estoy seguro de que a todos nos gusta viajar. A mí me encanta hacerlo por trabajo, para ir de vacaciones con mi familia y hasta para ir a ver uno de mis artistas favoritos a otra ciudad. Esa última razón es de mis favoritas para subirme a un avión y conocer un nuevo destino. Si ustedes nunca lo han hecho y viven en Monterrey, están en el mejor momento para hacerlo. Resulta que Volaris quiere consentir a los viajeros de esta ciudad llevándolos a vivir el festival más esperado de la Ciudad de México. Para ganar solo tienen que entrar, muy sencillo, a Hexa.tv, participar en La Recompensa, jugar el juego que les aparecerá y dar lo mejor de ustedes para generar la mayor cantidad de puntos posibles. Si yo fuera ustedes, aprovecharía esta increíble oportunidad ahora mismo, antes de que alguien más se lleve la corona. Vuela mejor, vuela bien con Volaris. Tu próximo viaje puede convertirse en tu entrada al festival más top de la Ciudad de México. Entra a Hexa.tv para participar en La Recompensa. Vuela mejor, vuela bien con Volaris. Continuamos aquí, amigos de Reacción en Cadena, las dos divas, la diva de Puebla y la diva de Jalisco. Se salieron, no quieren hablar de automovilismo, no quieren sentir y palpitar lo que está pasando en la gran ciudad de México. Por supuesto que se empieza a sentir, se empieza a vibrar, que llega otra vez el gran premio de México, la Fórmula 1, desde 2015. Veamos qué pasa en las próximas, en los próximos días. Hay que recordar que es el penúltimo año que se ha firmado. El 2025, en teoría, será el último. Y si hay una extensión de contrato por parte de Liberty, que es la empresa organizadora de los grandes premios de Fórmula 1 y la empresa mexicana que representa. Recuerdan ustedes que hace justo seis años se hablaba, se va a la Fórmula 1, no regresará, no lo quiere el gobierno. En fin, va a seguir aquí el gran premio de la Fórmula 1, el de este fin de semana y al menos un año más. Nos dicen que hay muchas posibilidades de ampliar cuatro años más el contrato. De aquí les estaremos platicando puntualmente lo que suceda. Pero vamos hasta el autódromo de los hermanos Rodríguez, que ha pasado hoy. Ya se empieza a vibrar el gran premio de la Fórmula 1. ¿Quién está por allá? Luis Enrique Alfonso, Cristian Moya y Jordán Tavares. Todos ellos con el despliegue de Reacción en Cadena en torno al gran premio de la Fórmula 1 de la Ciudad de México. Adelante, compañeros. Amigos de Reacción en Cadena, aquí estamos en el Autódromo Hermano Rodríguez. El día de hoy, jueves, arrancaron ya las actividades de manera formal, acompañado de Cristian Moya y Jordán Tavares, que se vienen a dar un taco de ojo de lo que significan los carritos en esta edición 2024, que hay que hacer notar, Moya y Jordán, que hoy vi trabajos muy lentos. Es decir, todavía estaban componiendo la parte del decorado aquí afuera, algunos paquetes que llegaron desde Austin, apenas hoy por la mañana se empezaron a distribuir, pero se logró. Finalmente, toda la actividad está hecha en pista. Estuvimos en el Pitlane Walk, donde pudimos ver la gran euforia Moya que tienen por Checo Pérez, que a pesar de no tener tantas esperanzas de brillar el día domingo en el Gran Premio, tener una temporada quizá la peor de su carrera en el Gran Circo, las muestras de afecto están ahí. Sí, la afición mexicana, hay que reconocerlo, es espectacular. Desde este miércoles, en donde se dieron cita en Mítica para ver a Fernando Alonso, que estaban afuera de hoteles que están tanto en Polanco como en Reforma, para ver a los distintos pilotos. Es increíble cómo ha crecido y en gran parte lo que es Checo, sigue siendo esta gran figura que tiene la Fórmula 1, y mi gran duda es, tú como experto yo vengo a aprender, esa es la realidad. Espero que quieras realmente. Sí, quiero aprender, saber de términos, disfrutar de esta gran cobertura, pero ¿hasta dónde va a dar Checo Pérez para poder tener esta euforia con la afición? Cuando deje de ser piloto y no tengamos a un mexicano, vienen algunos latinos, pero si no tenemos un mexicano, ¿crees que siga esta euforia o se va a ir acabando? Pero Jordán, la cantidad de gente en el Pitlane Walk, todo lo que hay alrededor, se esperan más de 400 mil personas este fin de semana, ¿es el efecto Checo? Sí, el efecto Checo y también el efecto Patricio Howard. Hoy realmente vemos a un pato feliz, dos años pasados estuvo también presente, con la afición, tomándose fotos, y en esta oportunidad no fue la excepción, más teniendo en cuenta que va a tener actividad en pista el día viernes, en donde realmente pues espera que termine despuntando, ya hablaba también, había palabras de su hermana, en donde se mostraba muy pero muy feliz de que iba a ser la primera vez que iba a ver a su hermano correr en México, y bueno, la gente también, quien te dice que no vamos a ver una marea de gorras naranja, gracias a Pato, porque realmente pues ya empieza la patomanía, la patomanía. Hay que ver mañana las prácticas libres, me parece que lo de Austin de arrancar lugar 10 en la vuelta de calificación cuando Russell ocasiona la bandera roja, no le dio tiempo a Checo de probar realmente que traía su RB20, no estoy diciendo que va a quedar en la pole position ni mucho menos, pero Checo me parece que tenía rendimiento en cota para quedar un quinto o sexto lugar y alargar y tener posibilidades quizá de podio. Aquí va a estar complicado porque los Ferrari vienen bien, porque McLaren sobre todo, Norris con Verstappen viene bien, pero Checo va a tener que tener sobre todo mañana una gran interpretación del monoplaza, el downforce la puesta a punto para ver qué tanto puede rendir su vehículo. Es octavo de la clasificación, está muy brava la situación y es quizá salvar la temporada ganando el campeonato de pilotos, pero ¿cuál va a ser lo que viene o la propuesta de Checo en base al fin de semana? Mañana lo vamos a platicar, acorde a lo que pasa en práctica libre 1 y práctica libre 2. Y ahora Clara Burlada, ¿no? Porque dice algunas cosas, no sé si sean interesantes, pero ¿qué te pareció? Vamos a escuchar precisamente a la jefa de gobierno. Ahora se calcula que más de 17 mil millones de pesos se va a tener de rama económica, tan solo en el sector hotelero tenemos casi el 90% de ocupación. Así que, pues este evento genera economía, genera derrama económica y eso nos interesa mucho. Por último, por último, les informo que tengo toda la voluntad para que continúe en esta gran ciudad de México fórmula 1. Seguimos, seguimos con más aquí en Reacción en Cadena viernes del arranque de la serie mundial del béisbol de las grandes ligas en Dodgers Stadium con todo el factor emocional y sentimental de Fernando el Toro Valenzuela. Los Dodgers abren la serie en su campo, en su parque, frente a los Yankees de Nueva York, dos abiertamente, dos equipos, las dos franquicias más importantes en el béisbol de las grandes ligas y me atrevo a decir una, en el caso de los Yankees, una de las más importantes a nivel mundial en cuanto al deporte, de cualquier índole se refiere. ¿Y quién mejor para que nos platique de el arranque de la serie mundial 2024, el clásico de otoño, como le dicen muchos? Alfonso Galindo, adelante con todo lo que viene mañana en Dodgers Stadium y el arranque del juego uno de la serie mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York. Qué gusto saludarnos, amigos de Reacción en Cadena, Poncho Galindo de este lado con la información de la MLB, ya huele a serie mundial, ya este viernes se llevará a cabo el primer juego de la serie y después el sábado tendremos el segundo y empezará esta seguidilla de encuentros que realmente por lo anticipado que ha sido por los equipos que juegan y demás, podríamos decir que es una serie que se va a definir en siete juegos, que podría ser el famoso 4-3 a favor de los Dodgers y por qué no así ponerlo como 3-4 que fue el número de Fernando Valenzuela que por supuesto que va a estar tocándose mucho el tema de Fernando Valenzuela y su fallecimiento durante esta serie mundial porque las curiosidades son muchas empezando porque la serie mundial que se va a jugar es la que él terminó ganando en aquel icónico año en donde se jugó la última vez el Yankees contra Dodgers que es el encuentro que más ha jugado en la serie mundial pero tuvieron que pasar más de 40 años para que esto sucediera y cuando ya por fin se da esta serie mundial en la semana se muere Fernando Valenzuela y a partir de esto Los Ángeles han llevado mucho en torno a esta noticia para dedicarle la serie mundial se han hecho reconocimientos ofrendas afuera de el Dodger Stadium y demás pero eso ahora también de dejar a un lado lo que ha sucedido que si es una pérdida triste un fallecimiento duro el deporte mundial está de luto para también enfocarnos en lo que será la serie mundial se ha hablado mucho de cómo carece el equipo de Los Ángeles la novena californiana en el duel en el picheo especialmente en los últimos juegos de las últimas series que por más que a veces lograban mantener el cero decían bueno pero quién es el siguiente picheo no en esta ocasión se va a perder por el tema de picheo y sí lograban sacar los juegos especialmente por lo que se hacía en el orden al bat en donde tienen a Shohei y Otani pero en esta ocasión será diferente si nos vamos al tema del bat ok va tienen a Shohei y Otani que terminó con que llega más bien a esta serie mundial con 54 home runs y quién es el que va a enfrentar a Shohei y Otani en el tema de bateo Aaron Judge que llega con 58 home runs ya con más ahora lo de Otani es increíble porque también el tema de las voces robadas el primero en tener 50-50 en una sola temporada y demás por supuesto que es algo increíble pero no hay nadie como Aaron Judge en el tema de simplemente batear en el tema del hit en el tema del bateo por supuesto que si ya nos vamos al segundo en el bat Mookie Betts es impresionante para los Dodgers ahí sí parece que en un combinado sí termina sacándole más provecho Los Ángeles pero el pitcher es fundamental y los que van a abrir en esta serie mundial por parte de de los Yankees es este Jared Cole a mi parecer por supuesto que Jared Cole ya no es el de hace unos años pero es un pitcher con grandes cualidades es de los mejores pitchers que tiene la liga y con experiencia si nos vamos al tema de los Dodgers el que abre en esta ocasión será Jack Flatterty entonces desde ahí hay una diferencia a favor de los Yankees será lo suficiente para este primer juego de la serie ya después veremos en el segundo como cambian las cosas pero sale favorito el equipo de los Dodgers en casa y a mi no me parece que el favoritismo se deba de poner de esa magnitud porque creo que en el pitcho hoy en día están mejor los Yankees para el juego uno hay que ver también que hacen los los bateadores y los que estén al orden en este primer juego y después el segundo se llevará a cabo un día después en Los Ángeles volamos para que se jueguen otros tres en Nueva York y los últimos dos en caso de que así suceda volverían a ser en el Dodger Stadium ¿a cuántos juegos? ¿a cuántos juegos se va a ir a esta serie mundial? ¿ustedes qué opinan? yo soy Poncho Garindo esta fue la previa de la serie mundial regreso con ustedes recuerden aquí en MBS Televisión estamos todos los días en Dish en Megacable también en MBS Hub ahí nos pueden encontrar en la aplicación para iOS y Android de MBS Televisión muy fácil en cualquiera de sus sistemas lo bajan aquí está ahí está mire ese es MBS Hub y el otro es MBS TV ahí nos puede ver en vivo ahí nos puedes ver en vivo aquí nos puedes ver todos los capítulos anteriores por si se lo perdieron ahí nos encuentran en la aplicación de MBS Televisión aquí nos encontramos 830 por supuesto Rec también en YouTube ahí nos pueden encontrar todos los detalles de lo que está sucediendo puntualmente con el fútbol pero con el deporte en general ya nos vamos siguieron de divas la diva de Cholula y la diva de Guadalajara Jalisco no quisieron ni siquiera despedir pero ya nos vamos a nombre de todo el equipo mil gracias no se vaya a continuación Pepe Cárdenas el equipo de la